Hablamos de música, una excusa para tomarnos un café. Sí, yo sé, porque además me han escrito muchas veces que qué fortuna tomarse el café con personas como Manuela González. Manu, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, vamos a empezar rápido. No sé cómo me va con este café hoy. Tengo mis dudas, pero trataré de hacerlo con mucho amor. Eso no lo dudo. ¿Cómo va todo, Manu? Muy bien, muy bien. Ya en la recta final de las grabaciones de Tía Allison. Empecemos por ahí. Hablemos de esta producción, de la que ya tenemos muchas ganas de ver. Así es, es un proyecto hermoso, con alma, con unos personajes bellísimos y una historia muy conmovedora, pero también es una historia que va a tener mucha frescura. Es simpática, ¿no? Es como el espacio perfecto de verdad que uno quiere tener para poder disfrutar en familia. Y eso es algo que es muy lindo recuperar de las franjas del prime time. Entonces, no, yo no veo la hora, contando los minutos. ¿Y cómo es tu personaje ahí? Un personaje muy chévere. Se llama Lorena Maldonado, alias Lolo. Sí. Y no, no, pues no les quiero, no me quiero tirar nada, pero... A ver, es una mujer intensa. Intensa, pero no necesariamente en un mal sentido. Sí, intensa. Vive la vida de manera intensa. Por cosas que le han pasado la vida, ya dice, si vamos a querer algo, querámoslo mucho. Ok. Entonces, sí, es un poco una breve descripción de Lorena. ¿Cómo no podemos hablar tanto de ese personaje y de ti, Alison? Porque tengo muchas ansias por verla, pero todavía estamos esperando. Estaba yo pensando ahorita, Manu, y los primeros recuerdos que tengo contigo, ahorita que estamos de encuentro... No, no, como estamos hablando de encuentro por estos días en nuestro canal RCN, pues me devuelvo a Lolita. No sé si antes habías hecho algo, pero eso fue un personaje muy importante, creo que no solo para ti, sino también para la historia del canal. Ah, eso fue una historia hermosa. Lolita marcó mi vida y efectivamente yo creo que marcó algo muy bello en la historia del canal RCN. Antes de eso, claro que hubo cositas chiquitas, pero Me llaman Lolita fue mi primer protagónico. Imagínate esa enorme responsabilidad. Fue un momento donde la vida me cambió, me sonrió. Es como que todos los astros confabularon a mi favor y ahí terminé de enamorarme perdidamente de esta profesión. ¿Cómo resultaste ahí, Manuela? Mira, un día vine a este hermoso canal. Si bien yo había hecho como extras con Parlamento, varios, siempre hacía de recepcionista además. Pero siempre había soñado con ser actriz, o sea, ¿ese era tu objetivo? Yo desde chiquita fui muy histriónica y fui muy actriz, ahora que lo veo en retrospectiva, pero no era mi gran sueño. Yo creo que quería primero ser bailarina o artista plástica antes que actriz. Pero la vida me fue llevando y cuando me gradué del colegio, empecé como a hacer castings y me llamaron como para pequeños personajes. Yo trabajaba en la vida real de recepcionista en hotelería. Y entonces me llamaban a ser de recepcionista. Entonces fui recepcionista muchas veces. Bueno, pues eso no lo sabía yo. ¿Qué me iba a imaginar? Imagínense. Imagínense uno llegar a un hotel y que la recepcionista decía, Manuela, yo no me quiero ir a ese hotel nunca más. No se iban. Volvían mucho con frecuencia. Entonces nada, como que un día me llamaron a hacer como casting acá para un personaje que era, me llaman Lolita, pero era un personaje de reparto. Ajá. Y cuando llegué, conocí a Carla, una pulga divina de este tamaño. Sí, claro, me acuerdo. La más expresiva, cariñosa, nos abrazamos. Y John Bolívar, que en ese momento además ejercía como jefe de casting, director de casting, nos vio como de perfil. Y él que es un genio, entonces nos vio y nos vio. Y me dijo, ven, 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 ¿no será que tú te atreves a hacer como las escenas para el protagónico? Y yo, pues claro, yo sí, haga lo que tengo que hacer. Pero no te, o sea, ¿eso no da susto? No, espere. Y de pronto me pasa, esto era un monólogo, donde básicamente Lolita está hablando con su madre fallecida, imagínese. Ajá. Y yo, bueno, vamos a hacer esto, pero como Dios aprieta, pero no ahorca. Mi mamá en la vida real había fallecido hacía poco tiempo. Tenías esa emoción ahí. Y yo dije, pues yo le voy a hablar a mi mamá. Hice el casting y efectivamente fue muy lindo, muy conmovedor. Ojalá uno recuperara esas vainas. Yo sí me moriría de ganas por ver ese casting. Y eso no debe estar en alguna parte, sí, me imagino que no, no, no creo. Y ya, esa tarde me llamaron y me dijeron, pues en realidad quieres ser Lolita. Y yo, what, cálleme y chiflo. Pues, no puede ser esto. Y cómo fue la noticia en el hotel, amigos, amigas, siento mucho. Tengo un par de cositas que hacer allá en Mariquita Toliman, pero yo vuelvo, yo vuelvo. Porque es que además, claro, yo en esa época tenía la oportunidad de trabajar para la sección de entretenimiento de tan prestigioso Canal y Noticiero. Sí, lo recuerdo. Y nos tocaba ir a Mariquita, que yo no sé si hoy en día las grabaciones, los planes de grabaciones en exteriores son iguales a como en esa época, pero uy, sí, sí, sí. Primero, el clima de Mariquita sigue igual o peor, eso allá no va al viento ni por equivocación. Esto era un clima intenso. Yo me acuerdo que hubo pocos momentos de estudio realmente, pero me acuerdo pues que el interior de la casa de Lolita pues sí era estudio. Pero esto era una locura porque cuando uno grababa en Mariquita, pues el maquillaje te duraba tres segundos. Esto era como que tú ya sentías una lluvia de sudor atravesando la espalda y el pelo pues imagínate el fristo. Pero eso sí, uno pasaba a la puerta, llegaba y en estudio el pelo liso, el maquillaje perfecto. Sí, fue y eran intensísimas las jornadas de grabación. Sí, eso era otra historia. Sí. Eso era distintísimo. Pero además estábamos todos muy jóvenes y pues no voy a revelar infidencia ni me faltaba, pero recuerdo yo que la rumba o por lo menos las actividades lúdicas y recreativas hacían parte de la historia. Claro, imagínese, yo estuve, yo era Lolita grande, ¿no? Pues digo porque yo no es que sea muy alta, pero... ¿Cuántos años tenías en esa época, perdóname, Manu? Veinte o veintiuno. Sí, es que estaban muy chiquitos. Sí, 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 sí. Y tú qué más haces seis meses, pues esto duró un año y pico, pero pues a mí me tocó como una parte, la mitad nomás. Entonces, ¿tú qué haces metido todo el día en Mariquita Tolima? Pues algo te inventas. Entonces, efectivamente, claro, eso poníamos música. No, era un parche fabuloso y yo sí creo que era como también un poco el despejar la mente, porque puede ser muy enloquecedor. Yo en ese momento, digamos que no, o sea, mi vida podía volcarse completamente a este escenario, pero la gente tenía familias, hijos, maridos, esposas y demás y esto es... Me voy de la casa, literal. Pues no vuelves porque te ibas y te internabas allá. Hoy en día, digamos que los viajes son diferentes cuando tú grabas un proyecto, no es tan intenso. Entonces, sí, hubo una unión súper bonita, sí pasamos buenísimo. Yo siempre he sido muy zanahoria, la verdad, pero yo creo que sí me llegué a tomar mis primeros huiscachos allá, si soy sincera, es que ¿qué más hacías? Y además, esto es que era fantástico. Uno llegaba a desayunar en el Hotel Las Acacias, no sé si exista aún, pero éramos tanta gente que no alcanzaban los cubiertos completos para un puesto. Entonces, tú te pasabas rotando mientras iban lavando, entonces si tenías el tenedor no tenías el cuchillo. Y así, entonces todo era tan... esto es inolvidable. Pero es que mira, hoy en día las producciones, y hablabas ahorita de Allison, no sé, duran tres, cuatro, una producción hoy en día de cinco o seis meses de grabación, eso es un montón. En esa época, eso era muchísimo tiempo. Un año y medio, dos años. Sí, exacto. Una entrega, sí, alma, corazón y sombrero absoluta. Y asimismo, pues eso te formó de una manera muy distinta, y yo sí agradezco, aunque yo no empecé realmente ahí. O sea, en términos, el casting y ese protagónico salió primero, pero como yo entré tarde en la historia, ese mismo día de mi casting en RCN, pasó un pelado ahí con una cámara así chiquita, y me dijo, ay, mira, ven, 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 un saludito para Telefe, a verano eterno, verano del 98, por favor, mando un saludito, porque Colombia fue el primer país donde pasaron, pues resulta que me escogieron para ser parte de la historia en Argentina, que en principio eran cuatro capítulos, terminaron siendo 40, entonces yo estuve como cinco meses en Buenos Aires grabando, y empecé mi carrera, fue en Argentina, en Telefe. O sea, pasar uno de ser recepcionista en la vida real, después recepcionista en una cantidad de proyectos, a que me escogieran como la actriz colombiana invitada. Entonces, y esto era muy diferente. ¿Creemos en la predestinación o no? Sí, claro, claro. O sea, estabas, de alguna manera ya estabas. Ese día era mi día. Pero además para ser una estrella, man. Pero bueno, el caso es que llego yo de recoleta a mariquita, con todas las diferencias que se incluye, pero fue increíble, fue increíble porque fue empezar, sí, con el pie derecho, pero también, la verdad, esa experiencia para mí de Me llaman Lolita, por mí, pues también por, digamos, que yo no era actriz, ¿sabes? Entonces, entendí en ese momento que quería ser actriz, pero yo estaba completamente... ¿En formación? Sí, o sea, esto era como un universo tan desconocido, que hoy en día no me latigo, sino que digo, wow, ¿cómo lo logré? Teniendo al lado estos actores que tenían tanta experiencia, entonces, pues, finalmente eso fue lo que la vida me puso y para mí es literalmente inolvidable. ¿Y veinte y tantos años después? ¿Por probar el cafecito? Claro, salud. Salud. Por Lolita y todo lo que se vino después. Sí, todo, todo. No, está rico. Está rico. Está rico, sí, que es rico. Ay, eso es típico, y no sé cómo me va a quedar. No, 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 no. Es que no le dan tanta fe a algo, sí. No, 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 no. Y pueden dar fe quienes nos ven, que siempre sirvo el café con mucha seguridad, pero este me lo había tomado. Está muy rico. Está muy rico, es que a mí me gusta así. Suavecito. Así tal cual suavecito. Ok, ven. Cuando termine Lolita, porque no, bueno, y me corregirás si con lo de Verano Eterno, que para los que no están familiarizados, fue una producción impresionante. Fue un mega, mega, mega hit en Argentina. Exactamente, como comparando un poco con lo que pasó con Rebelde en México. Exactamente. Fue un poquito, o sea, un poquito, no, mucho tiempo antes con Verano Eterno. Pero siento yo que tu boom como actriz y la fama y el reconocimiento que te vino fue después de Lolita. O sea, ¿cómo de verdad fue pasar? Claro, pero primero, además, como que yo creo que la fama nunca me ha permeado. Y eso sí es una cuestión de personalidad. Sí, pero el reconocimiento que todo el mundo sepa quién eres. Porque la verdad, lo de Argentina fue brutal. O sea, lo de Argentina es que en Argentina, además, cuando hay una vaina así, a ti te arrancan la ropa en la calle. Eso nos pasó. Fuimos a una feria de libro, me acuerdo, una vez y esto era como completamente la gente desorbitada. Mira que Colombia, yo siento que los fanáticos en Colombia son siempre muy respetuosos, muy respetuosos. Son eufóricos, alegres, todo, pero es como a un nivel distinto. No siento que sea tan invasivo. El caso es que lo de Argentina fue impresionante, pero yo no sé si es que yo no entendía, no captaba, no había decantado todo. Y después de Lolita, efectivamente, es que ya estando en mi país, empecé a entender que yo viajaba a un sitio y la cosa era distinta. Pero vuelvo y digo, siempre es de un respeto que destaco porque sé que en otros lugares no es así. O sea, que bien, colombianos, bien. Pero ¿cómo era salir a la calle? Porque es que, digamos, yo llevo mucho tiempo trabajando en televisión. O sea... Toda la vida. Sí, toda la vida, exacto. Pero trabajando, digamos, como periodista o como presentador, el reconocimiento es diferente a un par de oportunidades que tuve de actuar. Entonces, ya cuando tú haces un trabajo diferente, o sea, como que transmites una emoción, la gente se conecta de una forma distinta. Y más contigo en ese momento que Lolita fue un fenómeno. Divino, divino. Estando tan joven, siendo tan guapa. O sea, ¿cómo fue? Y me imagino yo que, o sea, tenías tu parche de amigas. ¿Cómo era ese momento? Quiero entender un poco cómo viviste eso o fue algo normal que se vivió. A ver, yo sobre todo... Voy a echar el mito en la película para atrás. Déjeme rebobino, a ver. Voy a rebobinar, realmente. Cuando la novela estaba al aire y además tú seguías grabando, porque es que además así era siempre, estábamos tan metidos en mariquita que de alguna forma tú lo que percibías automáticamente tenía que ver con este entorno. Entonces, pues sí, claro que empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, ¡Dueva, vete el Hotel de las Acacias, mijito! ¡Qué maravilla! Como patrocinaba o salía en los créditos de la novela, se volvió como muy famoso en la zona. Y de pronto empezamos a notar que los domingos que era nuestro día de descanso empezaban a llegar camiones, buses, con hordas de gente que llegaban a vacacionar en el Hotel de las Acacias. Yo decía, ¿cómo van a hacer con los cubiertos? Pero bueno, el caso es que... Si no alcanza para nosotros, ¿cómo va para la gente? ¿Cómo vamos a hacer? Pero es que yo me acuerdo un par de veces que me he grabado filas de gente. Marica, entonces uno... Perdón. No, no, no te preocupes. Martica, uno estaba ahí, uno estaba en su día de descanso y a ti esto era tocándote pues en la ventana, el autógrafo. Claro, tú empezabas a decir esto ya es... O sea, la gente está enganchada con este proyecto y esto sí es un cambio, pues es una cosa que antes no me pasaba en la vida. Luego sales de ahí y obviamente la cosa continúa, pero yo sí siento que, pues no sé, yo nunca sentí como algo, ay, como, ay, Dios mío, qué horror. ¿Y ahora qué hacemos? No, siento como que se dio como con tranquilidad, si soy sincera. ¿Y la fanática, el club de fans, pretendientes o tampoco fue algo...? Bueno, primero mi círculo de amigos siempre ha sido como el que es y eso tampoco se alteró. Como que si bien, obvio, uno pasa una cantidad intensa de tiempo con tantas personas maravillosas, luego el proyecto se acaba y eso realmente también es un ciclo que se cierra. Una tusa ahí. Sí, sí, ah, no. Yo ahorita que estoy en la recta final de Alison ya empieza uno con el tic, 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 le da uno mucha nostalgia, pero también ya a esta altura, sabes, que es un proceso natural y que pasa, lo que no pasa son tus amigos realmente del alma, tu familia, lo que está ahí verdaderamente en tu vida. Entonces, yo he sido una persona muy tranquila y yo siento que, ¿sabes? Que nunca me pasó esto como de, no, bueno, entonces ahora sí, Manuela se volvió la robera farandulera, entonces ahora mi vida cambió. No, yo creo que yo siempre mantuve como ese low profile en medio de todo. Y pues los pretendientes, es que yo elegí como muy mal, yo era malita, malita, para, sí, el olfato, pues ahí de para dónde, mira, no, pues. No recuerdo, no recuerdo, si se me escapa algún momento una de esas historias que quedaron por ahí grabadas en la memoria, porque me acuerdo mucho, fue en un concierto, la primera vez que te di con quién hoy en día es tu esposo. Ah, ok, bien. Es como el, o sea, no, tranquila, ¿no? Hace 12 años, bueno, no, de 12 años para acá podemos hablar. No, mentira. No, pues yo fui novia, era de novios como largos, pero pues yo siento que... Ay, ya recuerdo un... Sí, yo tenía novios de mucho tiempo, no, pero ese también estuvo chévere, ¿no? Yo digo más como así a esa época, estamos hablando de Lolita y todo. Sí, 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 sí. Pues era como que, y no tenían mucho que ver con el medio, ¿sabes? Ah, ok. Oye, Manuela, pero eso, digamos, fue, me cuento lo de Argentina que no lo tenía presente, y lo de Lolita, pues el comienzo de una carrera que ha sido muy exitosa, pero también, si en algún momento tuviste una duda, ¿eso sirvió para decir lo mío? ¿No definitivamente es actuar? ¿O cómo fue ese proceso posténico? Mira, eso sí fue y de verdad pasó en Lolita. Yo me acuerdo de estar muerta del susto de empezar a grabar seis meses más tarde, más o menos. Yo ni siquiera, honestamente, logré tener unos ensayos. Peto, el director, que es fabuloso. Obviamente tuvimos conversaciones. Yo creo que él supo ver entre Carla y yo las similitudes innatas, ¿sabes? Como de ese no sé qué, que pueden tener dos personas que iban a funcionar. Ajá. Pero esto distaba mucho de hacer una preparación como hoy en día yo preparo un personaje. Ajá. Y yo me acuerdo que simplemente llegó el día, me hicieron dos colitas, me pusieron todos los accesorios de Lolita y cinco, cuatro, tres, dos, acción. Y yo estaba muy perdida. Ajá. Lo hice de una manera muy instintiva, pero en ese proceso Marcelo Cezán tenía un coach que era Víctor Hugo Tres Palacios, un profesor como de teatro y era su coach. Y él terminó dándome una mano también y como que con él entendí que si yo quería ser actriz esto me faltaba todo, mucho pelo pa' moña. Pero en ese proceso que fue tan desalentador a veces porque yo sí estaba muy perdida, fue pucha ahí como que tenía, Dios mío, que el encaso el que tenía esa novela. No, 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 eso fue increíble. Dios mío, es que en serio Marcela Gallego, Luis Pérez. Jónica Icedo, ¿te acordás? Santiago Maure. Y qué generosos y qué divertidos, pero era justamente decir me enamoro de esto, pero si me enamoro me comprometo. Y lo entendí ahí y de ahí para adelante todo fue con un compromiso distinto desde el lado como de aprendizaje, o sea, yo empecé a buscar muchas maneras de aprender esto, que no hay una tabla de Excel también. Te fuiste también incluso a estudiar, ¿no? Viajé, me quedé, tomaba talleres, volvía y viajaba, empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar, que eso es una escuela increíble, pero yo sí entendí que quería ser, mucho lo entendí rápido y tomé acción. Ajá. Oye, te hablaba ahorita de algo que me llamó mucho la atención, no por una cosa, o sea, no por decir que en ningún otro personaje tuyo me había impactado, pero tienes una participación muy importante en una serie que se llama Perfil Falso de una plataforma también muy importante, pero tengo que decirte que cuando te vi haciendo ese personaje dije, ¡guau! Sí, o sea, como, pues el último que te he visto, imagino que con Alison también me va a sorprender, pero como, como conozco tu recorrido y conozco tus inicios y verte en ese personaje como tan, o sea, tan actriz, de verdad que me llamó mucho la atención y mi impacto y creo que a las personas en algún momento hablándoles de ese, le dije, oye, tienen que ver ese personaje que se está haciendo, Manuela, ¿por qué? Muchas, muchas gracias, la verdad es que Ángela Ferrer sí ha sido un personaje de esos personajes soñados, pero también es cierto y esto corrobora como una teoría que yo tengo sobre, sobre la actuación o sobre el proceso actoral y es que la vida misma es finalmente la carrera, ¿sí? Cada cosita que te ocurre en la vida está alimentando y retroalimentando como un disco duro que posteriormente podría traducirse en una madurez actoral que llaman, no solamente quizás es, como decíamos antes, ensayar una técnica uno, dos, un estudio, yo creo que la vida sí te da, te da eso y por eso también confío mucho que cuando a uno le llegan las oportunidades, pues lo que uno tiene que estar es preparado y yo no habría podido abordar este personaje, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la misma manera si yo no fuera madre hoy en día en mi vida, siento que eso le dio un sentido al personaje desde un lugar muy profundo y habría sido muy difícil, siento yo, pero lo sentiste así, como, ¿qué personaje me hice? ¿o es una impresión mía o de algunas personas? quedaba como muy flojo no decirlo de uno mismo, pero yo me sentí tranquila de principio a fin, yo primero nunca había trabajado con Klitsch López, nuestro director, uno de nuestros dos directores y desde que empezamos a trabajar los personajes, él tiene una metodología que es desde la voz, tú entras como en un cuarto oscuro donde básicamente tienes que encontrar es la verdad a través de la voz, eso yo nunca lo había hecho y siento que eso es parte como de un proceso que para mí fue novedoso pero que también obligaba indiscutiblemente por lo menos en mi caso a que hubiese un trabajo de principio a fin del personaje de entenderlo de ver por dónde iba a atravesar por qué es un proyecto para una plataforma como dices tú que tiene que tener una claridad porque son 10 capítulos no tienes ese tiempo incluso que a veces haciendo una novela o algo pues puedes ir encontrando cosas y las vas añadiendo pues acá es una única oportunidad y siento que todo eso ayudó y siento que estuve tranquila porque nunca hubo un momento donde yo dijera esta vieja por qué va a hacer eso ¿sí? o sea yo siento que Ángela fluyó y en ese orden de ideas siento que lo que terminó ocurriendo con el personaje que ha sido súper bonito la verdad que sí me emociona lo agradezco me siento sí me siento orgullosa porque uno se tiene que poder sentir orgulloso decir como pucha claro valió la pena como diría Marc Anthony todo el trabajo que se hizo y vale la pena esto que me ha dado la vida y cada momento y cada historia y cada pausa también para retomar de esta manera pues no estaba yo tan equivocado en mi apreciación porque porque sí me imagino yo que cuando se sienta uno ver el trabajo yo sé que ustedes se reúnen y todo pues tiene que sentirse orgulloso porque el trabajo está muy bien hecho y eso no es una cosa ni de vanidad ni de vanidad de nada sino simplemente ser objetivo uno siempre es igual muy autocrítico y eso no se debe perder pero es bonito por ejemplo haber visto yo me senté por primera vez a ver la serie con mi marido y además como obviamente tiene escenas subidas de tono que yo estaba también fresca porque yo cada día después de llegar de grabar le decía hoy me tocó hacer esto que si lo editan y lo quitan pero ya le aviso y yo no quiero estar viendo la serie y que este más diga como mi hijita mi hijita diablo señorita que es eso entonces pero igual yo estaba como pues de todas maneras yo estaba un poco más nerviosa que él debo decirlo con respecto a esas escenas y lo que pasó es que el personaje brilla por otras razones y eso fue bonito poderlo compartir con él y como sentir esa tranquilidad entonces sí fue chévere fue chévere mencionas en la conversación dos cosas importantes citas a Marc Anthony y hablas de tu esposo y como eso se llama hablamos de música y normalmente poco hablamos de música sé yo que si eres una persona con una sensibilidad especial compartimos un amigo en común de Santiago Cruz es parte de tu historia muy importante y la música y yo de la de él sí exactamente porque fuiste tú soy su Celestina fuiste tú su Celestina es parte importante de la música dentro de tu relación de mi relación conmigo misma de mi relación en pareja de mi relación con la vida o sea eres de dedicarle a tu esposo canciones y claro sí yo le mando todavía le mando por ejemplo si alguien dice estoy muy enamorada ¿qué dedico? pucha hace poquito le mandé una canción y de verdad que casi que voy a coger mi celular porque le quiero poder hacer la cuña es una pelada de Bucaramanga que es un descubrimiento reciente que vos es más pensaba decirle a Santi como mío usted que está esperando para hacer algo con esta pelada ya ahorita les digo El Saizmar El Saizmar sí ay Dios mío por Dios santo esa criatura es tremenda entonces sí yo oigo una canción me conecto y se la mando sí soy súper romanticona y para mí la música es que simplemente no podría respirar sin música y por eso mismo también he entendido fíjate que hay momentos donde he tenido momentos en la vida donde he dejado de escuchar música y realmente son momentos donde he estado perdida muy down o momentos de desconexión la música para mí es un indicador de cómo estoy de emociones es impresionante impresionante para terminar una canción que te describa o tu canción de la vida y una canción que describa tu relación ay una canción que me describa uy qué difícil o tu canción digamos I'm so excited I'm so excited Pointer Sisters esa es una canción que me describe porque yo sí siento que ese es un aspecto mío de la vida la parte como intensa de vivir y como de ese de eso que muchas veces transmito no siempre muchas veces pues somos una cantidad de capas y de cosas pero siento que esa es una canción primero que me conecta con mi infancia cuando hacía coreografías con mis hermanas cuando nadie lo veía a uno y uno se sentía igual que tenía como un todo un público enfrente y como esa conexión con la música que tengo desde tan chiquita y esa canción sí me conecta con muchas emociones entonces esa sería ok y con Andrés obviamente ya tenemos tenemos nuestra canción y es de Santi Cruz que pues esa canción fue como la que la que nos dedicamos y ahora se me va a olvidar Mariposas en la panza no 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 que saltevi cantando Santi sabe Santi sabe Santi sabe y Andrés también sabe listo ¿de qué disco? ¿de los viejitos o los nuevos? de los viejitos y es la canción más hermosa del mundo bueno pues nos quedas debiendo el título porque ahí sí eso hay que dejar siempre hay que dejar siempre sus precios oye aprovechemos para despedirnos con la invitación a que nos pierdan tía Allison por favor miren qué belleza de historia así se los digo con convicción cada personaje está bellísimo la historia es conmovedora desde el minuto cero o sea se van a enganchar desde el minuto cero no veo la hora que lo vean y qué mejor para esta celebración de estos 25 años de historia de RCN de la que hago parte que 25 años hablemos como hablamos de Lolita del personaje que está haciendo que así sea y qué bonita manera de estar así como está este canal en este momento esta energía espectacular de creatividad creación de compañerismo entonces por 25 años más y muchísimos más y porque se disfruten tía Allison Manu encontrémonos más seguido así será chao